En sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente Carlos Peña Vadillo presentó a Pedro Zeus Santoyo y Francisco Banda Delgado como encargados del Departamento de Ejecución Fiscal y Comercio respectivamente. Una vez asumidos estos cargos como encargados, pasarán un periodo de prueba en el que se definirá si se les nombra como titulares. El alcalde dijo que les dará un voto de confianza y pasado un periodo considerable solicitará al Cabildo su ratificación, pero por ello advirtió que deberán cumplir con absoluta responsabilidad la tarea que se les encomendó. Los nuevos funcionarios coincidieron en que la tarea encargada es una gran responsabilidad y deberán de atender a Cabildad las peticiones de la ciudadanía en el rubro del comercio. Saben que hay mucho que hacer, pero aceptaron el reto. Durante la sesión de Cabildo, la Comisión Edilicia de Espectáculos y Turismo presentó para su aprobación la propuesta para que se legalice el hermanamiento entre las ciudades de Woodstock, Illinois y Zacatecas, mismo que fue aprobado por mayoría. Al respecto, Carlos Peña Vadillo destacó que este pacto entre ambas ciudades será de gran beneficio para el municipio, ya que se estrecharán los lazos de amistad y se realizarán intercambios culturales. Adelantó que por austeridad por lo que pasa en la administración, la posibilidad de que se viaje a aquella ciudad está descartada, pero informó que para cumplir este compromiso se enviarán los documentos para que sean firmados por la autoridad de aquella ciudad norteamericana, México Explorer.